Hola, soy Juli y hoy voy a ser tu guía por los cielos, porque nos vamos a tirar juntos en parapente. Nos juntamos con mis amigas en Zurich y viajamos dos horas en tren hasta Interlaken, una ciudad ubicada entre los lagos de Thun y Brienz. Fue por eso que elegimos este lugar como destino para realizar esta actividad. En el centro de la ciudad y enfrente del gran hotel Victoria Jungfrau se encuentra el parque de aterrizaje, conocido como Vivimatte. No importa con qué empresa vayas, todas aterrizan en el mismo lugar. Nosotras contratamos la excursión con Thun para Glad in Interlaken, y en el punto de encuentro que quedaba enfrente de este lugar, pudimos dejar nuestras pertenencias bajo llave para ir lo más livianas posible. Es una actividad que depende mucho del clima, y nosotras estuvimos en contacto con la empresa hasta la noche anterior cuando nos confirmaron la salida. Y así emprendimos viaje. Subimos la montaña en auto, hicimos un trayecto a pie por el bosque y llegamos finalmente al lugar de despegue. Ellos ofrecen dos paquetes distintos que difieren en la altura inicial y por ende del tiempo de vuelo. Si comenzamos a 1060 metros, tardamos 10 minutos en tocar el suelo. El precio de este vuelo es de 140 francos. En cambio, si empezamos a 1370 metros, el vuelo puede durar entre 20 y 30 minutos. El costo es un poquito mayor, 160 francos en total. Al inicio, todo lo que se veía era nube, y cuando despegamos nos metimos adentro de ella. El cielo no estaba completamente despejado, pero cuando empezamos a descender, la visión fue perfecta. El vuelo en parapente es de a dos personas. No nos tiramos solas, sino que acompañadas por el instructor. Y a este tipo de vuelos se lo conoce como Tandem. En un momento me preguntaron si tenía ganas de hacer loops, y yo solo sé decir que sí. Subimos y bajamos en movimientos de 8. Fue donde más sentí la adrenalina. Y también me dieron las riendas del parapente donde pude jugar un poco. Hicieron fotos y video con una GoPro, y algunas tomas con la Insta 360 como la que vemos ahora. Para eso pagamos un extra de 60 francos. Esta fue mi tercera experiencia, y sin duda la mejor. Pasamos cerca de los edificios y me sentía como si yo misma fuese el dron. Los aliento a hacerlo, y a dejar los miedos en el suelo. Mi primera vez fue en Cuchí Corral, en Córdoba, y la segunda en App & Cellar. Ese fue uno de mis primeros videos de YouTube, y se los dejo linkeado para que vean desde el aire uno de los lugares que hay que conocer antes de morir, según la National Geographic. ¡Suscríbete al canal! Agotadas por el desgaste emocional, el resto del día solo nos dedicamos a pasear por Lauter Brunnen, y quedamos maravilladas con sus 72 cascadas. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de ayudarme con un like y con su suscripción al canal. Nos vemos la próxima. ¡Chis!